Asunción no pudo, pero San Lorenzo sí. Desde el lunes 4 de diciembre, la ciudad universitaria pondrá en vigencia el estacionamiento tarifado en 70 cuadras del centro de la ciudad. Los carteles están esperando que se les saque el protector de polietileno. Para así comenzar a señalizar los sitios donde la empresa privada SL Parking de Argentina cobrará 3.000 guaraníes la hora para vehículos de 4 ruedas y 1.500 para las motos. Sí, de acuerdo. ¿Ves que hay mucho desorden? Sí, veo. ¿Y por ejemplo? Y por eso mismo entramos acá, porque no podemos estacionar. Yo creo que los estacionamientos tenían que estar en un terreno y teniendo, como te voy a decir, siendo de tres pisos, que no sea un costo muy elevado. ¿3.000 le voy a decir que estaría bien por hora? ¿Por hora? Sí, 2.000 creo que estaría bien por hora. Un desastre, la ciudad sí está hecho un desastre y totalmente en desacuerdo que encima otra vez se agregue el estacionamiento tarifado. Pero no se preocupe, habrán 10 días de socialización antes de empezar a multar. Se estacionan en la vera ajena, no respetan la entrada del portón, la entrada de la salida del vehículo, entonces se le va a dejar una nota donde le explica que el estacionamiento ya es tarifado, que es controlado. Si pasadas las 5 horas no sacaste tu auto del estacionamiento, viene la grúa. Los sábados la habilitación para estacionar es hasta 3 horas. Para abonar por el tarifado, la comuna pone a disposición una boleta o una aplicación vía teléfono celular. Como vos cargas en el smartphone, puedes cargarle como un saldo y te vas usando. Y la otra opción es la boleta que compran en los negocios, en los puntos de venta. Se va a arrancar con la boleta y el que quiera comprar como saldo, tienen como la tarjeta que anteriormente teníamos cerrada para cargar tu saldo y tenés ya. Entonces, estacionás, activás y ya funciona. Los más de 50 miembros de la PMT están listos para el control y buscar reordenar el caos vehicular de los mal estacionados, principalmente en las calles aledañas al mercado municipal y al edificio de la comuna.